Hoy día despertaré cosechando lo vivido Los amores y sonrisas que aliviaron mi dolor Hoy día te compraré un vestidito de color Amarillo como el quinoal de la tierra donde nací Cariño que me alienta, cariño de gorrión Cariño para darte contrabajo y devoción Cariño que me cubre de los miedos y la maldad Cariño para darte al que sufre y al que da Cariño para darte al que sufre y al que da Hoy día te cantaré lejos del ruido de la ciudad Con este cuñado de flores levantaré mi felicidad Hoy día voy a romper la jaula oscura de la mentira Y mi canto ha de traer un amor tibio de agua florida Cariño que me alienta, cariño de gorrión Cariño para darte contrabajo y devoción Cariño que me cubre de los miedos y la maldad Cariño para darte contrabajo y devoción Cariño para darte al que sufre y al que da Cariño para darte al que sufre y al que da Música Música